No sé si hay medikits, no, 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 no sé. ¿Qué, qué, qué es eso? ¡Ah! ¡Lo tenía atrás! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Gamer Sin Tiempo Y hoy vamos a hacer un primer vistazo a un juego llamado Action Alien Es un juego, es un shooter en primera persona, independiente, indie, creado por Devdam Games Que bueno, me lo mandó por mail a la clave de Steam para que lo probara y se las mostrara acá en el canal Me llamó mucho la atención de este juego la historia detrás del nombre porque, así muy cortito Originalmente se iba a llamar Wasteland Alien Wasteland Alien Pero la gente de Inksign, los creadores de Wasteland 2 Un juego de rol que seguramente lo deben conocer Le mandaron una carta de que no podía ponerle ese nombre Porque no se podía usar la palabra Wasteland Porque aparentemente como que desviaba la atención de la gente Se armó ahí un bardo entre abogados o bueno, whatever Y al final el flaco tuvo que cambiar el nombre a Action Alien Así que una historia interesante que está ahí comentada en la página de Steam Que acá debajo les voy a dejar el link Bueno, el juego tiene, por lo que estoy viendo, tres modos Modo historia, modo survival y unlock perks En el que vas gastando créditos para mejorar, bueno, en medio de rol Para ir mejorando tu personaje También podés conseguir nuevas armas, mejorarlas Ah, está bueno Créditos, Devdam Games Un juego creado por Devdam con música de Kevin MacLeod De Incompetech Que es una página donde podés conseguir Música gratuita Bueno, vamos a empezar Modo historia de Wasteland A ver que tiene varias historias Tropical Hotel The Petrol Station Estos son los aliens The Wasteland Después de un descenso forzoso en el desierto Tu avión queda en el piso Y necesitamos encontrar un nuevo vehículo para continuar Fortunately ¿Así se escribe? Me parece que no Hay una zona de descanso en la carretera No lejano ahí Hay un motel Una estación de gas Un garage Básicamente un lugar para que Encontramos un auto Y en el peor de los casos Encontrar aliens Ok Bueno, aparentemente tenemos que Escaparnos de este lugar No sé con qué nos vamos a defender Bueno, ahí caímos con el avión En medio de un campo Un desierto De Arizona Asumo Hay unos cactus Nos levantamos What a mess En el medio de la nada Estamos así como I am lucky to have Lucky Lucky Eh, no está bien escrita la palabra Bueno, encontrar el auto Tenemos que encontrar un auto A ver si hay algún arma o algo Esto ya está más allá de reparar ¿Por qué tanta luz? ¡Ay! Tenemos una alien ahí nomás Me subo acá Me subo acá No tengo con qué pegarle Puesto el botón No sale nada Click derecho ¡Uh! Patada Patada baja ¿Qué? ¿Se trabó abajo del avión? Ok, adiós Ay, está lleno de alien por todos lados Oh A ver Tenemos que ir a la gas station ¡Ay! Creo que se destrabó ¿Ustedes lo vieron también? Pegó como un salto importante Lo voy a tener que agarrar a las patadas Bueno, vení, vení Tomá ¡Bum! 99% Bien, solamente uno Que tenía estaño adentro Bueno A ver Gas Vamos a ir para allá ¡Uy! Está lleno de... ¡Eh! ¿Qué me estaba haciendo? No, no Mirá lo que es el alien este Bueno, vamos a tratar de llegar a la estación de gasolina A ver si nos podemos escapar en algún auto Mirá, verá como no nos vio ¡Ah! Alto strafe Me mandé Estamos llegando No pasa nada Allá quedó nuestra avioneta Nuestro Cessna Todo tranquilo por acá Se escuchan unos ruidos extraños Mirá lo que es la carretera Está infestada Gas Listo, un auto ¡Uy! Armas ¿Qué pasó acá? Ah, pero La gente dejó Armas Por todos lados Este auto puede ser mi ticket de salida Pero primero tengo que encontrar las llaves ¿Pero qué llaves? Ah, bueno Era antibalas la camioneta Ok ¿Dónde están las llaves? Allá Allá están las llaves Uy, ya está Bien A ver qué hay acá ¿Dónde está la puerta? En serio, no tiene puerta ¿Tengo que entrar a las patadas? No, mirá como saquearon todo ¿Cómo saquearon todo? Excepto las granadas Bien ¿Qué es eso? Che, es muy copado que se destruya Todo, ¿no? Para, no voy a agarrar más balas ¿Cuánto tengo? Solamente 14 ¡Ah, no! Para, a ver 18 19 250 Ah, tengo 250 Ah, tengo 250 balas Para Si aprieto el botón ¿Cuál es? Este es un rifle de aire comprimido A ver No, es re lento No le pego nada con esto Es buenísimo Bueno, las llaves están por allá Vamos a ir por allá No tengo zoom Porque el zoom es la patada Un clic derecho Mmm, está infestado Infestado Te digo que le pegás una con esto Y fue Sí ¿Qué es eso? Ok Bueno, vamos a buscar las llaves Qué bien Más munición ¡Mirá lo que hay! Una M16 Venga Y un hunting No Una shotgun Con el aire comprimido Con uno los bajaba Con el M16 Necesito 20 ¿Qué pasó? Yes You ugly motherfucker Claro, este es un motel Un hotel que no tiene puerto ¿Qué dice? The Wasteland The Wasteland The Wasteland Car Big Island No Pero estaban re preparados En el hotel ¿Dónde están las llaves? ¡Acá están las llaves! Vamos, todavía See you later Te podés subir a los techos De las De las casillas Ah, tal vez Te podés subir acá A ver si hay algo Nada ¿Y acá? Ay, no voy a decir Que me trabo Porque Bueno Asumo que hay que abrir así Las puertas No hay nada Solamente Armas Municiones No sé si hay Medikits No, no, no No sé ¿Qué es? ¡Ah! Se venía atrás ¡Uy! ¡Uh! ¡Oh! Ok Nos vamos Vamos a llevar Las llaves ¿Me vienen atrás? No ¿Me vienen de atrás? ¡Sí! ¡Ah! ¡Desapareció! A ver acá Desapareció El cartel Otra que el Battlefield Pará Algo me dice Que no tengo que gastar balas Sabedlo Es más Me voy a agarrar El arma Si puedo agarrar La pistolita Ahí está Porque ¿Y estos? ¡Uh! Estos son re agro Estos rojos No estaban hoy ¡Mira! ¡Che! No tiene mira Bien realista Pero Yes Bueno No hay problema Porque nos vamos ¡No! ¡No! Está ya ready Nos vamos Ok The key works But it looks like I'm going to need ¡Oh! No te puedo creer No tienen hasta ¿A dónde? ¡Allá! ¡Oh! ¿Dónde salieron Los rojos? ¿Qué jodido es jugar Sin mira? Como que uno se acostumbra ¿No? Pará Y las granadas Ah con Ya sé Sí, sí, sí Con la G Tomá Boom, boom A verá, verá Cómo quedó What a mess Tomá ¿Qué pasó? ¡Wow! El viento Que se produjo Acá estaba, ¿no? La gasolina Vamos a ver El camino Uy, se destruyó Todo Está lleno de aliens Take that Yes ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No ¿Qué? ¿De dónde salieron? Ahora te vas a poner a cargar ¡No te puedo creer! ¿Qué es esto? ¡Alta emboscada! What the fuck? Sabían perfectamente que yo me estaba acercando para buscar la gasolina La cual no tengo ni idea de dónde está No, 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 ¿qué es esto? Un poquito más lento no podés cargar Dale, pasen, pasen ¡Coyote Garage! Bueno ¿Y? ¿Dónde está la gasolina? ¿Qué es esto que está acá? No Tengo ni idea de dónde está No, acá no está Entonces más allá, en el garage ¿Cuánto me queda de munición? ¿Por qué volaba así? ¿Qué dice? Alienland Me parece que está acá, ¿no? Sí, no Gas, ahí está Bien Tengo que llevarla de vuelta al auto No, no ¿Qué? ¿Qué? Vamos que llevamos eso y ya nos vamos Vamos, vamos que llegamos No podía estar todo un poquitito más cerca, ¿no? Bien A ver, tenemos la llave Tenemos la gasolina ¿Qué más? Listo Good No ¡Cuatro! ¿Cuatro latas? Tengo que ir cuatro veces hasta allá Inecesario Y mirá como me respawnearon todos los bichos Obviamente No, no, no No, 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 no No way No, no, no No, no No, no, no Mirá lo que es esto Cuatro veces esto No, esto es un maldito No, esto es un maldito No, esto es un maldito Voy a tirar un granadazo Y voy a inmolar las entradas No, ¿qué es esto? No estoy jugando 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 ¡BOOM! ¡Y siguen saliendo! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso verde? Sí, ¿de dónde quiere que saquen los capos? ¡Sobreviví! ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso verde? Nada Es increíble Ok 95 credit toast Vamos a unloquear algunos perks Tenemos ya 150 entre lo que probé Puedo No, puedo mejorar la patada Necesito más amo Ahí está Genial No, ahora va a cambiar totalmente el juego Lástima que por ahora El video se termina acá Espero que les haya gustado Action Alien Si les gustó Denle like Compártanlo Dejen sus comentarios aquí de abajo A ver qué les pareció Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! Bye bye ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!